Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo a la chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, voy a comentar lo nuevo que la marca Díaz ha presentado para la próxima Copa América. Ya hay una marca que está preparada para esta competición y que por ello ha presentado todo lo que tiene que ver con equipaciones. Ayer fue un día bastante ajetreado porque ayer se lanzó al mercado la equipación de Ecuador para la próxima Copa América y ya hemos comenzado el día 14 de marzo viendo lanzamientos que tienen que ver con Chile, con Argentina, con México, con Colombia y también con Perú. Díaz es una marca que obviamente patrocina a mucha selección de cara a la próxima Copa América y que por ello ha visto oportuno lanzar todo a la vez porque justo en esta madrugada de jueves hemos visto lanzarse al mercado la equipación de Perú, la equipación de Colombia, la de Argentina, la de Chile y también la equipación de México. Unas equipaciones que al haberse lanzado ya nos hacen contemplar todo lo que la marca Díaz ha preparado para la próxima Copa América. Es cierto que aún queda una selección de la marca Díaz, una selección que va a jugárselo todo en la repesca porque Costa Rica aún no se sabe si irá o no a la Copa América. Si van, irán supuestamente con una equipación distinta a esta y también con otra alternativa distinta a esta, pero de momento Costa Rica no está clasificada al 100%. Por ello, Díaz únicamente patrocina a 6 selecciones en la próxima Copa América. A Perú, a Colombia, a Venezuela, a Chile, a Argentina y también a México. Así que en este vídeo voy a enseñaros todo lo que la marca Díaz ya ha lanzado y presentado para esta próxima competición que nos hará ver a Venezuela con esta equipación. A mí, sinceramente, me parece una auténtica falta de respeto lo que ha aparecido en esta imagen porque aquí se ve que la marca Díaz a Venezuela la odia. Básicamente porque Venezuela va a tener una equipación con una temática antigua. Argentina tendrá, al igual que México, al igual que Perú, al igual que Colombia, al igual que Chile, unas equipaciones locales y alternativas con una temática nueva. Una temática que es esta, ¿vale? Esto es lo nuevo de la marca Díaz para este año nuevo y es algo que tiene como rasgos característicos los detalles de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Esto se verá en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, pero no en Venezuela porque Venezuela irá con una cosa que estas selecciones utilizaron hace dos años. Porque Chile hace tiempo tuvo esta equipación, Argentina esta y esta temática antigua va a ser la que ahora mismo veremos utilizar a Venezuela. Una equipación bastante anticuada que, aunque sea anticuada, a mí me encanta. Venezuela fue la primera selección de la marca alemana en lanzar su equipación para la próxima comabrica y lo hicieron hace dos semanas de esta forma. Porque esta primera equipación se lanzó con esta imagen tan bonita y a mí, sinceramente, la equipación me gusta. Es anticuada, pero está bastante guapa. Insisto, la primera en lanzarse. En ella hay color vino de forma principal y luego todo lo secundario está en dorado. Siempre que una marca llega nueva a un sitio, hacen cosas bastante normales para gustar sí o sí a la gente. Así que, en este caso, la equipación local es, obviamente, una equipación que fea no es. Es bastante bonita. En ella, color vino de forma principal y luego todo lo secundario, pero todo, todo, todo está en dorado. Aquí, dorado, aquí, dorado. Luego, tipo nuevo en dorado, aquí, dorado. Y luego, en esa zona inferior trasera también hay dorado. La primera es una equipación bastante bonita, aunque, insisto, presenta una temática anticuada. Y luego, tío, la segunda es una porquería. Porque yo, al principio, pensaba que esa equipación tenía un gráfico de una V. Un gráfico que tuviera que ver con Venezuela. Porque en ella hay blanco y luego, en forma secundaria, hay rojo, amarillento y azul. Unos colores que tienen que ver, obviamente, con la manera de Venezuela. Pero es que luego me encontré con esto de un equipo japonés. Con esto, que, obviamente, al haberlo visto hace meses en este equipo, me da la sensación de que es, claramente, algo base y algo tiangüera. Así que, a Vidas, a Venezuela, no la quieren en absoluto. Y para la próxima coerca, les han realizado esa equipación que mola, pero esta, que es una porquería. Gráfico importante, pero gráfico que nada tiene que ver con Venezuela. Porque esto, insisto, ya se vi yo hace unos meses en un equipo japonés. Venezuela lanzó esto y esto hace un par de semanas. Y eso de Venezuela, sinceramente, me hace ver que la marca de Vidas, esa selección, no la quieren nada. Y es una falta de respeto, tío, que tú, en una selección, la ves esto, cuando a otra, a la que también me atracinas, le vas a dar esto, porque esto lo tendrá Chile, mientras que Venezuela tendrá esto. Vamos ahora a Chile, ¿vale? Porque Chile, durante esta novedad de jueves, ha lanzado al mercado este equipaje local, que a mí, sinceramente, me parece alucinante. Es la mejor equipación que Chile ha tenido, por lo menos, en los últimos tres años. Mucho mejor que esta y que esta. En ella han puesto un color rojizo de forma principal, obviamente, y luego todo lo secundario está presente con el color azulado y también con el color blanco. En ella presente está una temática que, por ejemplo, en Venezuela no está. Aquí hay un cuerno, aquí hay otro en color blanco, y luego el logotipo también está en blanco. El cuello en estilo redondo, con rojo y con azul, las tres redes en color azulado, y luego lo más espectacular es ver que en esta zona ya comienza a ponerse un gráfico. Aquí, graficazo, aquí, graficazo, aquí también, aquí también, y lo que más me impresiona es que en esta zona no hay gráfico, y esta zona sin gráfico tiene forma de estrella. Chile, en su escudo, tiene una estrella, pues esa estrella sale del escudo para plasmarse en esta equipación. Y esto hace que sea espectacular. Esta me gusta mucho, y la segunda hasta hoy era una incógnita, pero ya se conoce, y es esta que vemos en pantalla. Otra vez, una equipación alternativa blanca que presenta de forma secundaria el rojo y también el azul. El azul en el logotipo, único detalle secundario que presenta el azulado, y luego ya todo lo restante secundario presenta rojizo. En el cuello rojizo, en las y rayas en color rojizo, y a mí me encanta porque ahora, en este lugar, en este, en este y en este, donde han puesto cuernos y detalles muy amplios en color rojizo, han puesto gráfico que antes estaba presente en esta primera equipación. Aquí, graficazo, y este mismo gráfico se pone ahora en este lugar, en este, en este y en este. La equipación está bastante bien. Aquí hay un gráfico, pero aquí, aquí, aquí y aquí sí que hay. Esto es lo de Chile, ya presentado para la próxima cuba América, y ahora vamos a Colombia, ¿vale? Porque Colombia va a tener un equipaje local que a mí me parece espectacular, ya que en ella vuelve un color histórico que Colombia hace mucho tiempo utilizó de forma local, porque Colombia hace tiempo tenía esta primera equipación, que era naranja. Naranja, un color que vuelve ahora en este uniforme, y que es el secundario de esta equipación que principalmente es amarillenta. El amarillo principal, el azul secundario, y sobre todo el secundario, el naranja. Hay naranja en las tres rayas, naranja en el cuello, y luego hay un logotipo azulado, pero los cuernos están presentes en naranja. Aquí un cuerno enorme en naranja, aquí otro, y en este caso vemos que a partir de ellos hay un auténtico graficazo. Antes en Chile, hay solamente rojo aquí, y rojo aquí. Unos cuernos en blanco, pero luego solamente rojo aquí, y rojo aquí. Pero ahora en Colombia, hay cuernos en naranja, y luego a partir de ellos hay un graficazo que se extiende hasta atrás de la equipación. Y eso te lo juro que me parece espectacular. Esta primera me alucina. Y luego la segunda es esta, histórica. Y Sergio, ¿por qué? Ahora lo comento. La cosa, chavales, es que Colombia nunca antes, pero nunca, nunca antes, había tenido una equipación alternativa que hubiera sido de color negro. Han tenido equipaciones alternativas con el color azulado, también equipaciones alternativas con el color rojizo, pero nunca antes el negro ha mandado en una equipación a Güey de Colombia. Y ahora, en la próxima Coma América, van a tener esta segunda equipación, que es negra de forma principal cuando nunca antes lo había sido. En ella hay negro de forma principal con un graficazo grisáceo que vemos en pantalla, y luego con mucho color naranja al igual que la primera. En la primera mucho naranja, y en la segunda también mucho naranja. Aquí naranja, aquí naranja, 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 y también naranja. Los cuernos en naranja, este lugar y este en naranja, y luego un graficazo grisáceo que también se utiliza en la zona trasera. Aquí graficazo en grisáceo sobre el negro, y luego atrás también graficazo con grisáceo. Es una locura esta equipación, pero es mucho mejor esta local. Y luego pasamos ahora a una selección que sinceramente no me gusta como viste, porque odio ver a México con esta nueva primera equipación. México en el mundial tuvo una equipación que era de 10. Una equipación perfecta hecha por la marca alemana. Una marca que ahora la ha cagado y que ha presentado esto, que os lo juro, tiene que ver con un pavo real. Un pavo real inspira a Adidas para hacer a México esta primera equipación que a mí no me gusta nada por la ausencia de gráfico en algunos tramos. Es decir, aquí hay un graficazo, aquí también, y aquí también, y luego hay lugares en los que claramente solamente hay un color. O sea, aquí solamente hay granate, aquí solamente hay granate, y luego aquí y aquí solamente hay granate. Esta equipación está inspirada en un pavo real y también está inspirada en esta antigua que México utilizó hace tiempo. México hace tiempo vestía con el color granate, y por ello, ahora en esta equipación nueva hay granate de forma principal. Granate, un gráfico con verde y con rojo, y luego un color verde llamativo de forma secundaria. A mí no me gusta nada ver el escudo en estilo monogramático en una primera equipación, porque esto en una equipación alternativa obviamente puedo permitirlo, pero en una equipación local no me gusta nada apreciarlo. Y sobre todo, me cuesta ver el escudo porque el escudo está muy abajo. O el escudo está muy abajo, o el logotipo de las mercadillas está muy arriba, porque mirad cómo está la equipación. O sea, el escudo está aquí, y luego el logotipo está aquí. O sea, esto no me gusta nada. Y odio ver este tramo sin gráfico, este sin gráfico, y este sin gráfico. Esta me parece muy fea, y luego tío, la segunda es cierto que mola más, porque es una equipación mucho más clarita que la local. Ahora con cuatro verdes, hay cuatro verdes en esa equipación, pero me jode mucho ver esta imagen. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente que también hay lugares sin gráfico. O sea, es que esa temática queda como el culo. Siempre que pones un gráfico, el gráfico se va a la mierda por esa temática, porque aquí no hay gráfico, aquí tampoco, aquí tampoco, y aquí tampoco. Y esto a mí, por los ojos, no me entra. No me entra. Y lo he dicho, hay cuatro verdes. Ahora hay un verde oscuro en el logotipo de la marca Vidas. Aquí se mantiene este verde fosforito y luego en la equipación hay dos verdes. Dos verdes aquí, en esta zona principal con este graficazo, aquí verde oscuro y luego aquí verde fosforito. Cuatro verdes en esta Agüí de México. La cosa es que el gráfico, ahora mismo, en esta equipación alternativa, está, os lo juro, inspirado en un alebrije. Esto inspiraría, para hacerle a México, esa segunda equipación. Me gusta el gráfico, la verdad, porque en esa zona superior está presente con un estilo circular y porque luego a partir de aquí presenta un estilo vertical. Aquí en forma de círculo y aquí en forma de paritos. Porque aquí hay un parito, aquí hay otro y aquí hay otro. Y este gráfico de aquí no es igual que este. O sea, aquí hay un gráfico y aquí hay otro distinto. Esto me encanta, pero luego esto, esto, esto y esto, sin gráfico, me echa para atrás. México ha presentado esto y esto y ahora vamos a ver esto de Perú, ¿vale? Porque Perú va a tener unas equipaciones que son, os lo juro, de 10. Me encanta esta primera y también me encanta esta segunda equipación. Primero vamos a la primera y sobre todo vamos a destacar que Perú hace un año lanzó esto al mercado. Perú viene a tener esto local y esto alternativo. Y esto local lo van a cambiar por esto que es evidente espectacular. En ella, de forma principal, hay blanco y luego de forma secundaria hay color rojizo y también color dorado. O sea, me encanta ver lo secundario en dorado porque el dorado está presente en el escuelo de Perú. El escuelo tiene color blanco, color rojo y luego un borde dorado que ahora tiene mucho que ver con esa equipación porque ponen todo lo secundario en ella con este color secundario del escudo. El borde del escudo sirve para poner todo lo secundario de esa equipación. El cuillo con dorado, las tres rayas en color dorado y el autipo nuevo en dorado. Aquí hay un cuerno en rojo, aquí hay otro y luego la equipación mola simplemente por este color dorado. La primera de 10 y es que la segunda es una equipación os lo juro de 12 porque mirad qué auténtica locura. Han cambiado esta por esta y esta segunda la han cambiado por esta y madre mía qué mejora. En México han empeorado todo. En Argentina igual, ahora lo comentaré, pero en Perú han mejorado drásticamente ese uniforme pasado y también este. Mirad esta equipación alternativa nueva porque este lo juro para mí la mejor de la próxima Copa América. En ella hay color negro de forma principal y luego el secundario al igual que la primera está con dorado y ahora en este caso con un color cercano al granate porque el color secundario es un color también granate y es un color que nos hace posible ver un graficazo aquí, aquí, también aquí y también aquí. Ahora en los cuernos hay gráfico, hay gráfico en los cuernos, aquí gráfico y aquí también gráfico y ese gráfico se pone sobre todo en estas mangas, tío. O sea, es que es una equipación te lo juro de 10, de 10. O sea, Perú me tiene enamorado con esto, alternativo sobre todo y también con esto local que es espectacular. Cómo mola ver el dorado, te lo juro, me encanta. Estas son las nuevas de Perú y ahora pasamos a Argentina, porque Argentina ya conoce su nueva primera equipación en la que al igual que en Perú también han puesto bastante dorado pero en este caso por otro motivo, porque Argentina ganó el mundial. Entonces el mundial presenta dorado y como el mundial de Argentina tiene dorado, como cualquier otro mundial pues el equipación de Argentina han puesto dorado. A mí esto, te lo juro, no me gusta nada. No me gusta nada no el dorado sino el uniforme porque el uniforme es, te lo juro, ridículo. El caso es que la han cagado. O sea, la han cagado porque han puesto en ella, obviamente, esta nueva temática. Esa temática tiene, como bien he dicho antes, un sector muy amplio aquí, otro muy amplio aquí y luego cuernos. Pues en este equipación local de Argentina aunque hay rayas verticales han puesto cuernos y esto hace que las rayas se tuerzan porque mirad esta imagen. Mirad esta imagen. Aquí hay una raya vertical celeste normal, impecable, bonita, pero es que ahora en este lateral hay mucho blanco y vemos que esta raya está torcida. Es que está torcida, colega, torcida y de verdad no lo entiendo. O sea, es que la han cagado. La equipación es cierto que mola por este guiño al mundial, por un guiño clarísimo a la unidad de Qatar pero es que luego con estos cuernos todo se va a la mierda. Esta no me gusta nada, era mucho mejor esa el mundial y ahora esta alternativa del mundial la han cambiado por esta que me sale muy a poco. Esta es la nueva agüida argentina. En ella han puesto un color principal azulado y luego el celeste y el blanco de la primera equipación son en este caso los secundarios. Hay un cuello con celeste con blanco y con celeste, las cerradillas en color celeste, el escudo en estilo monocromático al igual que la primera equipación pero era con celeste y luego en los cuernos hay celeste, blanco, celeste, blanco, celeste y blanco y así todo el rato. Lo que no entiendo de verdad es por qué han hecho esto. Mirad el dorsal. Van a poner el dorsal en dorado. Esto en la primera equipación pues obviamente como en ella hay dorado queda de locos pero en la segunda podría ser puesto el dorsal y el nombre del jugador con el celeste y con el blanco porque en esta equipación no hay nada pero nada, nada, nada de color dorado y esta a mí no me gusta nada y me deja con muy mal sabor de boca porque esta es la última equipación del vídeo y esta al igual que esta de Argentina son de verdad para olvidar. Pero bueno, la actividad ya está preparada y muy bien preparada para la próxima Copa América que comenzará en breves y que nos vamos a ver a Perú con esto, a Chile con esto, a Argentina con esto, a Venezuela con esto, a Colombia con esto y también a México con esto. Ya han sido presentadas todas y ya se conocen estas tantas equipaciones estas por la marca Díaz para la próxima Copa América. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio ya que estamos a punto pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas. Este vídeo está muy guapo porque no le he repasado todo pero en este vídeo queda obviamente muy claro que Adidas no quiere nada a Venezuela porque esta selección mientras el resto de Terán esta nueva temática va a utilizar una temática antigua y anticuada porque esto es antiguo. México tendrá algo que a mí no me gusta, Argentina igual, pero esto al menos tiene esto de diseño nuevo porque ese diseño es nuevo mientras que este de Venezuela es antiguo. No sé qué decir la verdad porque esto es obviamente negativo pero coño, Perú da gusto, Chile da gusto, Colombia da gusto. Las mejores sin duda alguna son las de Perú, las de Chile y las de Colombia. El resto, me, me. hasta la próxima. ¡Chao!